Madre Madre, hoy te traigo este canto, que sale de mi pecho, con todo viento, mi amor. Y quizás en tus mejillas, las lágrimas que asomen, de alegre y bendición. Hoy, en este hermoso día, quiero yo celebrarlo, hoy te encuentras conmigo. Gozo al mirar tu presencia, por todo tu amor de madre, no se encuentre en la vida. Gozo al mirar tu presencia, cuantos tuvieran la dicha, entregarla en sus brazos, como te estrechó yo. Y decirte que te quiero, que por toda la vida, te sostenga el Señor. Quiero que aquí en la tierra, y allá en el cielo, nos podamos mirar. Gozo al mirar, pues si aquí tienes tristeza, allá tendrás consuelo, toda la eternidad. Gozo al mirar, con felicidad me vistes, crecer yo en tus brazos, y no lo has de olvidar. Gozo al mirar, por todo lo que sufriste, al mirar tu presencia, hoy te vengo a cantar. Gozo al mirar, cuantos no tuvieron la dicha, entregarla en sus brazos, como te estrechó yo. Y decirte que te quiero, que por toda la vida, te sostenga el Señor. Y decirte que te quiero, que por toda la vida, te sostenga el Señor.